¿Cuáles son las propuestas de Patricia Bullrich como candidata a presidente? Bueno, creo que todos podemos hacer un aporte en divulgar las ideas que ella va explicando en distintos ámbitos. Yo me voy a concentrar en este caso en las propuestas económicas. Más allá de que está Melconian y su equipo explicando, difundiendo, creo que nosotros de civilistas también podemos hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena. ¿Cuál es el principal síntoma de que la economía argentina en versión kirchnerista no va más? Bueno, la inflación, este 150% de inflación es el síntoma, es la fiebre alta, digamos, que está marcando que nuestra economía está completamente colapsada, enferma, con un cáncer terminal, diría yo. ¿Por qué? ¿Cuál es el cáncer que está por detrás de la inflación en Argentina? Que el Estado gasta más de lo que ingresa. Eso que es histórico en la Argentina, distintos gobiernos que han venido gastando más de lo que ingresan, hace que al final del día lo paguemos por otro lado, lo paguemos todos los habitantes, con el aumento sistemático de los precios, de las tarifas, de cuánto nos sale la escuela, cuánto nos sale la cobertura de salud, la obra social, etcétera. Los alimentos básicos que consumen toda la población, etcétera. Bueno, reducir el gasto público para que realmente gastemos lo que nos ingresa es el gran desafío del próximo gobernante, del próximo gobierno. Y bueno, aquí hay mucho populismo que dice, bueno, le vamos a reducir a los políticos, y así hay que hacerlo, hay gastos impúdicos en la política, pero todos tenemos que saber que aún siendo muy eficientes en reducir el gasto político en Argentina, eso no es más que un 5%, y no vamos a lograr el objetivo porque necesitamos reducir mucho más. El resto de las áreas del Estado, y bueno, ya tocamos áreas sensibles, están las jubilaciones que por supuesto no las podemos tocar porque son nuestros ancianos, nuestros jubilados que además ganan 2 pesos, de hecho tendrían que ganar más. Está el gasto social que, aunque se puede corregir porque hay clientelismo y hay manejo espurio de algunos, pero realmente no podríamos reducirlo dada la crisis social que está viviendo la Argentina. Sí están los subsidios, que va a ser un golpe para la clase media, porque son los subsidios a la tarifa de luz, de gas, sobre todo para la gente de Lamba y Capital Federal, que realmente pagan muy poco, pagan la mitad de lo que pagamos aquí en Coro. Bueno, ahí hay un 9% que sí se puede ajustar. Bueno, la buena noticia es que el equipo de Patricia y el equipo de Melconian, yo he participado, todos nosotros hemos participado, viene estudiando hace un año para hacer cortes como si fuera una bomba de relojería, cortar un cable aquí, cortar otro cable allá, para que se produja ese efecto de reducción del gasto público sin que haya sufrimiento social en la Argentina, para que se haga de una manera eficiente. Está el plan para hacerlo y se puede hacer perfectamente. Bueno, mientras se hace esto, que es el gran mensaje, para que vuelva la confianza, para que no estemos emitiendo papelitos, papelitos como son los billetes ahora, sin ningún sentido, o endeudándonos a troche y moche, mientras se está cubriendo esa faceta, hay una serie de decisiones que la economía argentina lo demanda. Lo demandamos todos los agentes económicos de la Argentina. Que se unifique el tipo de cambio, que por supuesto no tengamos más cepo, digamos, que podamos, si nos han pagado en dólares, podamos utilizar esos dólares, transaccionar dentro de la economía. O sea, tal vez no es necesario, como habló en mi ley, ir a una dolarización, digamos, porque vamos a perder completamente el manejo de nuestra propia moneda, pero sí una economía bimonetaria, en donde yo con los dólares que gano, puedo transaccionar, puedo hacer un depósito, puedo comprar algo, o sea, puedo utilizar tanto pesos como dólares en las transacciones habituales de la economía argentina. También hay que desregular la economía, exportaciones, importaciones, liberarlas, desregular las mil y una trabas que tiene la economía, porque el kirchnerismo se ha encargado de trabar cuanta cosa haya, porque en cada traba hay un nicho para después pedir coima para la corrupción. Así que eso hay que, digamos, hay que desarmar a la economía kirchnerista para que vuelva a fluir la dinámica económica. Por supuesto que también hay que revisar el mercado laboral, su legislación, hay que reformar ciertas leyes, porque hay una gran incertidumbre, y eso impide que las empresas puedan tomar empleo genuino en blanco. Y bueno, lo que nos está pasando es que tenemos el 50% del mercado laboral en negro, que es una enorme dauda pendiente, una enorme barbaridad de la economía argentina. Bueno, todas estas decisiones que estoy mencionando, y una que es la principal demanda de los argentinos, que es, señor Estado, sáquenos la pata de encima. O sea, ese Estado que hace un tiempo era el 25% de la economía argentina, y ya era mucho, ahora es el 50% del PBI. O sea, de todo lo que producimos los argentinos, la mitad se lo está chupando el Estado de manera ineficiente. Bueno, eso hay que desarmar esa bomba, y necesitamos que nos cobren menos impuestos. Menos impuestos nacionales, provinciales, municipales, ingresos brutos. O sea, que se ordene la carga impositiva en Argentina. Bueno, este mapa de reducir el Estado, reducir los impuestos, liberar la economía argentina, es un poco el diagnóstico que todos somos conscientes que es lo que hay que hacer, digamos. Todos sabemos que hay que hacer eso, digamos. ¿Cuál es la propuesta de Patricia Gurris? Hacerlo desde el primer día, aunque hay que ser muy serios. No sabemos cómo nos vamos a encontrar con la economía argentina el 11 de diciembre, porque entre el 22 de octubre y el 10 de diciembre pueden pasar muchas cosas. Como sabemos, los argentinos dos meses es un montón de tiempo, digamos, en Argentina. Bueno, pero si se dieran ciertas variables, y esto no se desmadrara, para decirlo de alguna manera, el 11 de diciembre hay voluntad de parte del equipo económico y de la propia Patricia Gurris para comenzar en una tarea veloz a desregular, a modificar, a ajustar, en el menor tiempo posible dar la mayor cantidad de señales a la economía para que vuelva a funcionar. Por supuesto, con prudencia, sin chocar, pero ya ha quedado muy en claro dentro de Juntos por el Cambio que la versión del gradualismo, que en su momento trató de implementar Macri, no va. Aquí hay que ir con una teoría de Schoen y tomar la mayor cantidad de medidas con la mayor profundidad posible desde el primer día. Por supuesto que está, por ejemplo, el tema de las retenciones. Las retenciones, en todo el equipo de Patricia, hay una voluntad de llevarlas a cero, a todas las retenciones. Simplemente lo que estamos discutiendo es una cuestión de tiempo, sabiendo que mientras antes le saquemos la pata de encima al campo, antes vamos a lograr que el campo se reactive y que finalmente nos traiga dólares por otra puerta. O sea, si apoyamos al campo en su crecimiento, en su sed de exportación, indudablemente nos vamos a ver beneficiados en el corto plazo. Bueno, yo con esto quiero enviar una gran tranquilidad sobre todos los que me saben escuchar porque hace tiempo que el equipo de Patricia, por supuesto el equipo de Melconian, vienen estudiando la economía por sector, cuáles son las trabas específicas por área. O sea, que realmente hay mucho conocimiento de cómo desarmar esta bomba de relojería, qué cables hay que cortar. Y como les digo, es una cuestión de tiempo y de profundización, pero con una gran voluntad de hacerlo muy rápido y lo más profundo posible desde el primer día. Creo que todos tenemos que ayudar y aportar nuestro granito de harina para que estas ideas que estamos diciendo, que son ideas de sentido común a esta altura en la Argentina, sean las que se propagan y que ya no esperemos ideas milagrosas, que venga alguien y diga, no, cerrar el Banco Central, dolarizar todo de golpe, o como dijo Más el otro día, aumentar dos puntos del presupuesto de educación sin saber ni siquiera que estamos malgastando los puntos que actualmente tenemos. O sea, tenemos que ser más serios y yo creo que vos, yo, somos varios los que tenemos cierta responsabilidad en llevar racionalidad a las propuestas, sabiendo de que esto va a doler. Va a ser difícil. Argentina realmente tiene alta fiebre y tiene un cáncer terminal. Y cuando uno tiene alta fiebre y un cáncer terminal, no sale de un día para el otro. Va a doler. Pero lo importante es que hay personas adecuadas para tomar las decisiones adecuadas también. Por lo cual, yo estoy muy esperanzado de que si logramos que Patricia Bullrich sea la candidata a presidente, Argentina, cambia.